Nuevamente se denuncia presunta participación política de funcionarios públicos, esta vez y según denuncia del candidato a la alcaldía Nelson Gómez, estarían siendo por parte del programa del adulto mayor los que estarían en contra de él. Según lo relató el candidato del Partido Conservador en sus redes sociales, su madre, quien lo acompaña en la denuncia, fue testigo de los hechos. Los contratistas adscritos a la Secretaría de Inclusión Social y Familia del municipio de Sunzón están utilizando programas oficiales, como es el programa del adulto mayor, para hacer proselitismo. Y no solamente para eso, para inculcar en los adultos mayores, adultos que son vulnerables y que crean un escenario de inconformismo alrededor del tema de la campaña mía. ¿Qué están manifestando esos contratistas? Que Nelson Gómez, que el candidato Nelson Gómez es el candidato petrista y que no pueden votar por un candidato petrista en Sunzón. Eso lo manifestaron así ayer, 14 de agosto, en el corregimiento de los medios, mi tierra, donde estaba mi señora madre participando de ese programa. Inclusive manifestaron lo mismo del candidato César Molina, por eso mi solidaridad también para él, porque no solamente nos están atacando a nosotros, lo están atacando también a él de esa misma manera. El llamado que yo le hago al señor alcalde es que tiene que establecer los mecanismos de control con su gente, con sus secretarios, con sus contratistas, para que ese tipo de situaciones no se presenten. Ya en el Comité de Garantías Electorales lo habíamos denunciado, ya lo había manifestado anteriormente también a través de redes sociales, pero el alcalde ni se inmuta, el alcalde no toma control, el alcalde no controla ni siquiera a su gente. Entonces el llamado es para que las autoridades de control, el Ministerio Público, la Personería Municipal, la Procuraduría General de la Nación, intervengan en el asunto y de una vez por todas controlen el proceso electoral en Sunzón. Además agregó el hoy candidato que esta no es la primera vez que dichos funcionarios influyen entre los adultos que hacen parte del programa. Los nombres concretos de ese equipo que estuvo allá, nosotros ya hemos solicitado oficialmente a través de un derecho de petición, los nombres de esos funcionarios o de esos contratistas. Lo que debo yo ratificar es que fue una actividad de un programa oficial, de un programa del Estado, que es el programa del adulto mayor. No fue una reunión informal, no fue un espacio o una reunión convocada para hacer actividad política, fue un escenario oficial como es los encuentros del adulto mayor. Y ratifico, mi señora madre, que es residente del Corregimiento de los Medios, estaba en ese espacio y de manera directa escuchó ella misma la intervención directa. La situación es que ellos no sabían que mi familia estaba ahí y fue la razón por la que yo me enteré, porque yo ya había escuchado que lo hicieron en Chaverras, lo hicieron en el Alto de Sabanas, lo han hecho en Los Potreros. Es decir, ha sido reiterativo, pero el día de ayer mi señora madre lo escuchó por sus propios oídos en ese momento allá en el sector Lapiragua, el Corregimiento de los Medios. Finalizó diciendo el candidato del Partido Conservador que cuando se conozcan los nombres de los funcionarios que están supuestamente interviniendo en la campaña electoral, los denunciará de manera administrativa y penal. Claro que sí, es una campaña muy desigual. En el Comité de Garantías Electorales yo le dije al alcalde, alcalde, controle a sus secretarios, controle a sus secretarios y a sus contratistas. Él no lo ha hecho. Desde hace muchos meses él reunió al personal en el centro de convivencia y les dijo que no los quería ver con ningún alcalde ni hacerle protetismo a ningún alcalde. Como es común, no le hicieron caso y no le van a seguir haciendo caso si no se amarran los pantalones y llama la atención o comienza a despedir gente porque están interviniendo en política. Si los secretarios, si los funcionarios públicos quieren hacer política, que pasen una carta de renuncia y se vayan a hacer protetismo con el candidato que quieran, pero que no afecten el proceso electoral siendo funcionarios públicos adscritos a una secretaría o al municipio de Sunzón. Gracias.